...que sabe trucos, así le digo a su tía, se le acaba la energía, va a levantar el más truco, ¡ay Dios! Y un sabio que estaba yendo, esos sabios bien pelu, me dijo no traigas trucos, no es el más truco que eres tú. La, 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 la. Troque, troque, sabe trucos, así le digo a su tía, se le acaba la energía, va a levantar el más truco, ¡Ay, Dios! ¡Suscríbete al canal!